Buenos días, buenos días, bienvenidos a otro mini vlog de hoy por la mañana Nos acabamos de despertar, tengo una cita tempranito para Kimmy, así que vamos a arreglar un rapidito ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Ahhh! 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 Ahora sí vamos, no alcanzé a desayunar nada y me voy a estar llevando este cafecito ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!